Francia está a las puertas de una nueva cuarentena nacional. Cuatro semanas con nuevas restricciones para frenar el avance de la pandemia, que tendrán un impacto en una economía ya golpeada. Con respecto al impacto en la economía lo estamos evaluando actualmente. Por supuesto, cuando se cierran 150.000 negocios, cuando hay todo un sector del turismo que no puede funcionar, cuando se cierran las escuelas. Esto, por supuesto, tendrá un impacto en la actividad económica en 2021. Estamos en el proceso de poner esto en cifras. Y daré más detalles en los próximos días. Además, con las nuevas medidas, el gobierno se gastará 11.000 millones de euros mensuales. Son restricciones necesarias para tratar de aligerar la carga en los hospitales. Esta semana, los pacientes en cuidados intensivos superaron los 5.000. Una cifra que está por encima del repunte vivido en otoño de 2020, durante el segundo confinamiento. Empieza a ser difícil psicológicamente. Estamos muy cansados, atados al trabajo, con poco descanso en casa. No podemos pasar tiempo con los nuestros por la cuarentena. Es la tercera ola de pandemia que atraviesa Francia. El ministro de Salud auguró que todavía faltan días para superar el pico de contagios y semanas para que la situación mejore. Hacen falta entre 7 y 10 días para que las medidas sean eficaces. Es decir, que podríamos alcanzar el pico epidemiológico el 7 o el 10. Mientras tanto, Francia deposita las esperanzas en la campaña de vacunación, que por el momento avanza más despacio de lo previsto inicialmente.